Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de la tarde. Hola. Ahora vamos a tener como la presentación de Vladimir Maiko. Él es pionero de la psicología transpersonal en Rusia. También es director del Departamento de Psicología Transpersonal en la Universidad de Moscú. Y el tema que nos va a presentar es jamanismo como una práctica evolutiva. Y ya que México, como Rusia, es un país con muy, muy profunda tradición chamánica, quiero concentrarme en el tema chamánico. Muchas gracias a los organizadores por organizar esta conferencia transpersonal aquí en México. Y como el México es una tierra con mucha tradición chamánica, igual como la Rusia, yo quisiera concentrarme en mi platica, en el chamánismo. Por los últimos años, yo desarrollé un sistema de navegación evolucionario para entender herramientas para evolucionar. Estoy tratando de desarrollar el sistema donde podemos entender las herramientas de la evolución. Y yo veo al shamanismo como una primera, como un primer método, como un herramiento primero evolutivo. Y yo veo al shamanismo como una práctica primaria. Y yo veo al shamanismo como la práctica primera evolutiva. Y yo veo al shamanismo como una práctica primaria evolutiva. Y yo veo al shamanismo como una práctica primaria, como una práctica primaria evolutiva. Y yo veo al shamanismo como la Biblia, como una práctica primaria y así nosotá Shoutú bien, alguna práctica siempre. Y aquí quiero presentarle varios ejemplos de los proyectos evolutivos de la civilización humana. La civilización humana es el primer proyecto evolutivo. Algo muy fundamental sucedido, sucedió sechorca mil años atrás. Y aquí quiero presentar el principio de la civilización humana. Y recuerdo que muchos años atrás, yo me recuerdo que he leído un libro de las... ...de los primeros tumbas para la gente muerta. El tiempo antes de 50 mil años atrás, la gente no se preocupaba por lo que ya han fallecido. Pero con llegar al shamanismo y con principio de arte de las cuevas empezaron a hacerles caso. Y eso quiere decir que la gente se preocupa que algo va a continuar después de la muerte física. Y así, desde el punto de vista científico, el shamanismo puede ser entendido como un recuerdo de la... ...de la conexión humana primordial con la naturaleza y sus espíritus. Y así, desde el punto de vista científico hay tres niveles. Los antepasados, los seres humanos y los dioses. Y lo que es importante, toda nuestra manera como vemos la realidad utiliza esta estructura antigua. Por ejemplo, en psicología hay pre-consciencia, conciencia y supraconsciencia. Hay mente, hay alma y hay espíritu. Y en nuestras casas hay planta baja, piso medio y elántico. Conciencia, como su firma... Y así, con la naturaleza, el cuerpo, la habla y la mente y el shiva, la rama y el nato. Y en el mundo de la psicoterapia primordial, podemos también encontrar los tres tipos del mundo, exterior, interior y esencial. Por ejemplo, para simplificar el texto, Díaz Hellinger está trabajando con el mundo de los antepasados. Dostoyevsky y existencial psicoterapia está trabajando con el mundo humano. Y muchas terapias transpersonales trabajan con el mundo superior. Y para entender el shamanismo como una práctica evolutiva, vamos a ver en esos tres puntos desde el punto de vista de conocimiento moderno. Humanidades, artes y la ciencia. Y para un poco. Y podemos mirar ahora los tres niveles del mundo shamanico desde el punto de vista moderno. Entonces, el mundo medio es nuestra dimensión personal. Y el quien ha hecho muy buena descripción de este nivel en los tiempos antiguos fue el protagoras. El dijo que el ser humano es la medida de todas las cosas. Otra definición muy sabia ha sido hecha por el Gregory Bateson. Él dijo que todos somos unos grandes editores de la realidad. Estamos proyectándonos a nosotros mismos en todo. Estamos editando a todo. Y por supuesto estamos mirando al mundo con diferentes ojos cada uno. Entonces, podemos decir que estamos viviendo en el cine de casa de la conciencia. Estamos mirando y produciendo la película que tiene el nombre Mi vida. Y esto es un escenario universal de esta vida. El gran filosofo Michel Foucault hablaba del sueño antropologico en su libro. Y él ha confirmado que nosotros somos seres humanos. No nos damos cuenta de nuestra verdadera situación humana. Y por ese motivo estamos soñando. Lo que tenemos, lo que llega a nosotros por medio de nuestra percepción de la realidad, no es la verdadera realidad, es nuestra percepción de la realidad. Ni nuestro cuerpo no existe como algo objetivo. Lo que tenemos es nuestra percepción de algo como cuerpo. Entonces, esto es un escenario de la idea de la filosofía moderna filosofía antropología, estudiando la naturaleza humana. Y algunas veces es una percepción de la realidad. Entonces, esto es... Aquí voy a hablar de... ...los modernos puntos de vista de... ...esa un escenario... ¿Pero eso está ahí? Samarich. Samarich. Ya, sí. ¿Qué está presentando Vladimir es un resultado, está resaltando puntos brasilicos que son relevantes para la visión de la tradición 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 de la tradición. ¿Qué ha llegando precisamente desdeний punto de vista de la tradición en la tradición de la tradición de la tradición moderna? Y tres mayores catalizadores del proceso interior. As we know from chemistry, catalysers are substances that speak many, many times chemical reaction, not participated in this reaction. Catalyzers are not participated in reaction by themselves but they speak chemical reaction. Los catalizadores no participan en los procesos químicos sino que solamente les apoyan. And so, the first catalizor in our personal dimension is truth. El primer catalizador en nuestra dimension personal es la verdad. Truth, honesty, accuracy, openness, sincerity, nobility, etc. It's different words for the same catalytic. Las mismas palabras para el catalizador son honestidad, apertura, sinceridad, noblesa, etc. And if there is no truth inside us, connection is truth, you can't find truth anywhere. Si no hay conexión con la verdad dentro de nosotros no la podemos encontrar en ningún lado. And the second catalizador is feedback. El segundo catalizador es la retroalimentación. And in short put, the form of it may be the game. Y en nuestra niñez, este tipo de catalizador es el juego. Children are always playing games. Los niños siempre están jugando los juegos. Los niños siempre están jugando los juegos. Y en los adultos el catalizador es el flirteo. And if, for example, I'd like to ask you a question. What is difference and similarity between pets, dolphins and women? What will be your reply? It's the way of flirting since both pets and dolphins send sonic waves and get feedback. Todos están flirteando porque aún los murciélagos y aún los delfines están mandando los audios señales y reciben su retroalimentación. Y la mujer a ser lo mismo manda la depresión y vuelve donde éa la retroalimentación. ¿Puedo decir que hay tres herramientas para la evolución en la división personal o en el mundo medio? La primera es distinguir lo máximo posible si cuenta sombras de todo. Y es claro por qué, porque solamente las podemos distinguir cuando en nosotros mismos tenemos la capacidad de distinguir estas 50 sombras. Y podemos decir que cuando estamos estudiando algo o estudiando algo, estamos desarrollando nuestra capacidad de distinguir. Y en el mundo humano es el arte donde distinguimos los tonos más subtiles de tono. La segunda práctica evolucionaria es unir lo máximo posible. Y sabemos desde la moderna investigación que la eficiencia de aprendizaje y la psicoterapia es muy dependiente de la calidad de conexión con vosotros en un nivel no verbal. Y en el nivel no verbal. Y en el nivel no verbal. La nuestra habilidad de aprender y de tener buena psicología depende de... Es decir, no verbal es para nosotros mismos. Es decir, que la psicología no verbal es como nosotros mismos. Es decir, que la psicología no verbal es como nosotros mismos. Es decir, lo que hemos escuchado en muchos libros. Y hemos escuchado en muchos libros. Y eso son las tres primordiales practicas shamanicas. Mircea Eliade ha definido shamanismo como las practicas los metodos arcaicos de la ecstasis. Los shamanes eran los maestros dentro de las tres practicas. Ellos han sido los primeros que han tratado de ir detráspasando los límites de nuestra percepción de la realidad común que proviene de las necesidades para la sobrevivencia. Y ellos han sido los primeros que se dieron cuenta que es posible traspasar nuestra percepción normal de la realidad y conectarse con los espíritus. En todos lados. Podemos decir que el shamanismo es un arquetipo de arte. Porque los shamanes eran los primeros artistas de cuevas. Y la misión del arte es expresarnos a nosotros mismos tanto como es posible. Y por medio de esta expresión comunicarnos con todos los otros seres. Sí. Si usamos el shamanismo para expresar nuestra mente a todos los demás y manifestarlo en los otros mundos. Nosotros. 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 Pero yo traducido en el escenario. ¿Puedes repetir la palabra? Entonces. Entonces la misión de shamanismo es expresar nuestro mundo interior. So there is a lot to explain how we can understand, so I just explained how we can understand shamanic middle world from modern point of view. And there is much, much more developed and complex explanation from modern point of view under world and upper world. Habría mucha más explicación de otras dimensiones también del inframundo y del mundo superior. Y eso es para confirmar que en mi plática que el shamanismo es una gran herramienta evolución. Evolutiva. So let me not develop these ideas now, but just to show you a couple of videos with native Russian shamanes. Quisiera hacerles ver ahora un par de videos con los shamanes nativos. So this is a kind of shaman from famous Russian field director Tarkovsky. Es un shaman de un director famoso Ruzón Tarkovsky de su película. From Andrii Rubliov movie. Andrii Rubliov movie. Es de una película que se llama Andrii Rubliov. Y en este momento podemos ver que aún en tiempos anteriores vivían los shamanes en Rusia. Y ahora los shamanes presentes contemporáneos. Dienes los tiempos. Este es Dominion Shaman Nicolaje Orche. Este es Nicolaje Orche y un shaman de Duval. Están realizando un ritual durante mi workshop. Están presentando un ritual durante mi grupo Oketube. Y a un saludo. Y tú puedes ver a mi, a Jan Mi, a las 25 años. Y yo soy yo y cuando tomamos a las 5 años. Y entonces... Nicola Euscher es un gran artista también. Recuerda lo que dijiste sobre el shamanismo como artista de arte. Él es el maestro de los tonos a la vez. Y esto es un poco de pieza de mi reciente entrevista con Nicolae. Y el ssdb diálogo con Nicolae Ruša. Y el cancio. 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 Es vera Sajina. Vera Sajina. Vera Sajina. Vera Sajina. Vera Sajina. Since shamans are a kind of middle man theosom between our world and spirit world, Vera Sajina is helping my students to connect with the world of Russian fairy tales. Please. 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 As the shamans are the intermediaries between the human world and the superior world, the lady is helping his disciples to connect with the world of the fairy tales of Lucian. This is a recent interview. Here is a feeling. You can see. Shamanism is the first human evolutionary practice. So, shamanism is the first evolutive practice. What shaman discovered was later developed in paganism and in all religions. And what shamanes discovered was later developed in paganism and in all religions in all religions but keeping alive the same discoveries and the same essential practices. But keeping alive the same discoveries and the same essential practices. And let me, to conclusion, give me only one example about importance of shamanism in modern time. in modern times. in modern times. es el tibetismo tibetano. Y sabemos que originalmente en India hubo hinduismo. Y como modernas investigaciones han demostrado, hinduismo fue traído a Indio. Por medio de los tribus Slavicos, que han entrado en el territorio de India hace tres mil años antes de Cristo. Por supuesto que su religión no fue paganismo. Y en un sentido, hinduismo es un tipo de paganismo que se convirtió en un religión mundial. Y en hinduismo podemos encontrar la misma estructura de los dioses como en las culturas eslavicas, en la cultura celtica, en la cultura de antigua Grecia. Y podemos decir que India es una zona recreativa del paganismo mundial. Y cuando nos sentimos como que necesitamos encontrar unas fuentes paganas, estamos llamados para ir a India. Y sabemos que el Gautama Buda ha practicado hinduismo por siete años. Pero, a través de los judíos, Y en contra de los judíos, y en contra de los judíos. Y en contra de los judíos. Pero, debajo del árbol no body, y encontró una manera como traspasar a todos los limites, y encontró shudyata. Pero para tener suceso en el territorio de India, el budismo tuvo asido forzado para recibir la forma del hinduismo. Y se convirtió en el budismo tantrico. Después cuando el rey de Tibet, el maestro iluminado de India, para llegar a Tibet y enseñar el budismo tantrico allí, no hubo otra manera como podría extenderse el budismo, como podría llegar a la gente, sino que recibiendo también la forma regional de Tibet, que fue el bono. Y el bono es una tradición pre-pagánica del tibet. Entonces en Tibet encontramos la unión de las tres metodos evolutivos grandes, que fue el. Y eso es el motivo porque el budismo tibetano es el metodo evolutivo más poderoso en nuestro mundo. Eso es todo lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.